En otros temas, la posible legalización de los matrimonios entre personas del mismo sexo ha provocado que los diferentes grupos parlamentarios en el Congreso local muestren opiniones relativamente encontradas. Después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró como inconstitucionales las normas locales que definen el matrimonio como exclusivo para parejas heterosexuales, se ha venido el debate sobre la necesidad de actualizar las leyes, particularmente en el caso de Guanajuato. En febrero de 2014, el PRD y el PRI presentaron en el Congreso local iniciativas para legalizar el matrimonio igualitario a través de sendas reformas al Código Civil Local. Ambas iniciativas no han prosperado. No obstante, como ya lo había anunciado el dirigente estatal del PAN, Gerardo Turjillo Flores, la postura del Grupo Parlamentario Panista es tajantemente en contra de que se reforme el Código Civil y se permitan estas uniones. Quien lo señaló así ayer fue el coordinador de la fracción panista en el Congreso local, Martín López Camacho. Sostuvo que el tema definitivamente no forma parte de la agenda legislativa de su partido. Estas son sus palabras. Lo que dice la Suprema Corte, respetamos lo que dice nuestro presidente del Consejo del Poder Judicial, el licenciado doctor Valadez, pero este tema no es ahorita de la agenda legislativa del PAN, no forma parte, por lo tanto no lo tenemos en nuestra agenda legislativa. Máxime que estamos a cuatro o cinco días de cerrar un periodo donde no podemos darle ya un trámite legislativo. El diputado del Partido Verde Ecologista y coordinador de su fracción, Sergio Contreras Guerrero, hizo un llamado a sus colegas del Partido de Acción Nacional para que permitan el avance de estas modificaciones legales, mismas que calificó de urgentes, para que Guanajuato se mantenga a la vanguardia en el respeto a los derechos humanos. Para Contreras, los llamados que han hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Poder Judicial del Estado y también los organismos defensores de los derechos humanos obligan a romper con los paradigmas en contra de los matrimonios entre personas del mismo sexo. Es la opinión del coordinador del Partido Verde en el Congreso local, Sergio Contreras. Diputado, la postura de Acción Nacional ha sido un tanto contradictoria. No dicen, bueno, sí, ahí está lo que ha dicho la Suprema Corte de Justicia, pero también dicen, nuestra postura es en contra y vamos a defenderla. Yo haría un llamado, haría un llamado a reflexionar. No se trata de venir al Congreso a decir lo que uno piensa. Se viene al Congreso a trabajar por los guanajuatenses y a respetar los derechos humanos. Creo que por tener la mayoría tiene más responsabilidad de respetar también los derechos de las minorías. Creo que las mayorías modernas y las mayorías que pueden llevar el nivel de gobierno es en el trabajo con los grupos vulnerables. Y aquí estamos ante un trabajo de grupos vulnerables que por tener más no se necesita aplastarlos, sino al contrario, darles una prevalencia y tratar de un trabajo igualitario en aras de un guanajuato parejo, como ellos llaman, un guanajuato para todos. La segunda fuerza política, el Partido Revolucionario Institucional, mantiene una postura ambigua, evita pronunciarse. Para su coordinador en el Congreso, el diputado Jorge Videgaray Verdad, la decisión en torno a una posible reforma del Código Civil tendría que tomarse en conjunto. Esto dijo. Está en la mesa de análisis. Esto es un trabajo del Congreso, de conjunto. Y yo ahí no quisiera adelantar vísperas, sino que de una manera conjunta, como lo hemos venido haciendo en temas como transparencia, en temas como es el caso y en muchos otros temas, siempre vale la pena dejarle, como debe ser la última palabra, a las comisiones correspondientes, como conmigo han sido respetuosos en el tema del impulso a las asociaciones civiles, con el tema del desarrollo y la competitividad económica. Yo creo que esto es lo que le da al Congreso la posibilidad de resolver de la mejor manera en favor del marco jurídico que se requiere en los guanacuatenes. No obstante que la legislatura está por terminar, y este es el pretexto para que el panelista López Camacho diga que no hay tiempo, que el tema ya no puede entrar en la agenda. Para el ecologista Contreras Guerrero, aún puede ser tocado en un periodo extraordinario de sesiones, mientras que el prista Videgaray Verdad afirma que el tema está por lo pronto en la Comisión de Justicia y que es esta la que debe marcar los tiempos correspondientes. De no ser abordado en esta legislatura, la posible modificación del Código Civil para adecuarlo a la tesis de la Suprema Corte de Justicia en materia de matrimonios de personas del mismo sexo deberá esperar hasta que llegue la nueva legislatura en septiembre próximo.